Feliz cumpleaños Pablito Con mucho cariño a nombre de tus amigos de la Super Buena Onda Javier Rolora, Robbena, Grupo y Ventura Subicita Oro, Hernán Fuente y toda la mancha brava La cupia, el repito, la santurria Tanto, recuerdo, tú sabes la pista, la paz ¡Un cariño! En un vaso de cerveza, quisiera tomar veneno En un vaso de cerveza, quisiera tomar veneno ¡Veneno para olvidarla! ¡Veneno para morirme y olvidarte para siempre! ¡Veneno para morirme y olvidarte para siempre! ¡En la universidad de Juan Pablo! ¡Y yo no sé cómo ni cuándo! ¡Tú atrasque a mi corazón! ¡La Super Buena Onda Javier Ramones! ¡Y yo no sé cómo ni cuándo! ¡Tú atrasque a mi corazón! Un lugar tan escondido donde nadie ha podido Un lugar tan escondido donde nadie ha llegado llora, ay! ¡Y yo no sé cómo! Ese corazón Ya lo sube el corazón Alejandro Juárez Oye Lucy Olimpia Alejandro Novela Cruz Elizabeth Pancho Tampano Batriz La Señora Nancy Vamos Yo no sé cómo Ni cuándo Sube atrás de mi corazón ¡Que ganen las señoritas! Yo no sé cómo Ni cuándo Sube atrás de mi corazón ¡Allejale! ¡Allejale! Un lugar tan escondido Donde nadie ha podido ¡Que no lloren! ¡Que no lloren! Un lugar tan escondido Donde nadie ha llegado Aunque tu cariño no es para mí Y aunque tu sonrisa no ha de gozar La hermosa no vela de nuestro amor Solo la porrita lo borrará ¡Sí! ¡Sí! Sube tu cariño no es para mí Y aunque tu sonrisa no ha de gozar Reforzándome la de nuestro amor Solo la porrita lo borrará Ahora ¡Puro oro, puro oro! ¡Puro oro, puro oro! ¡Puro oro, puro oro! ¡Eh! ¡Sabron! ¡Sabron! ¡Es la cruz! ¡Eh! 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 ¡Cuentecito! ¡Sabroso! ¡Vamos, Quimilita, oro! Fuentecita, 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 fuentecita ¡Sapas caritos, zapas caritos, zapas caritos! ¡Sigue, sigue, sigue! Un vasito por la piel, chévere Y otro vasito por la piel, chévere Y un vasito por la piel, chévere ¡Otra vez! ¡Royes! ¡Cintura, cintura, 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 cintura! ¡Tres amores, tu y yo, Quimilitor! ¡Vamos! ¡Vix! ¡El Vix por un corazón, por un sentimiento! ¡Cuidado! ¡Para el cumpleañero! ¡El señor Pablo Pacho, Pacho, Pacho! ¡Sus señoras y hermosas, señoras y hermosas! ¡Sus señoras y hermosas! ¡Con cariño! ¡Y toda la gente hermosa de... ¡Ayacucho! ¡Y yo, Quimilitora! ¡Poque Lujana! ¡Poque Lujana! ¡Y Tres amores, tu y yo! ¿Quién es él? Dos fueron mi divertida Tres amores tuve y yo Tres fueron mi divertida La primera es mi madre ¿Y la segunda? La segunda es mi tierra La tercera es mi madre La tercera es mi madre Se busca bien Corazón de piedra dura Sexo y la vida ¡Oye! Esto no se acaba Esto no se acaba Esto no se acaba ¡Ey! ¡Hacia abajo! 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 ¡Ramos! ¡Poco Lucana! ¡Lo dije con quien! ¡Vamos señor! ¡Vaguito! ¡Y arriba! ¡Arriba! ¡Y arriba! ¡Arriba! ¡Así no es! ¡Así no es! ¡Hola! ¡Sí! 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 ¡Lo está haciendo yo! ¡Cervecita! ¡Cervecita! ¡Lincor amargo! ¡Perezculpable! ¡De mi desgracia! ¡Cervecita! ¡Lincor amargo! ¡Perezculpable! ¡De mi desgracia! ¡Por dónde voy! ¡Yo siempre te encuentro! ¡Quiero olvidarte! ¡Tú no me dejas! ¡Por dónde voy! ¡Yo siempre te encuentro! ¡No olvidarte! ¡Tú no me dejas! ¡Cervecita! ¡Lincor amargo! ¡A dónde voy! ¡A dónde estoy! ¡Mira con los amigos! ¡Mira con los amigos! ¡Arriba! ¡Mira con los amigos! ¡Arriba! ¡Cervecita! ¡Cervecita! ¡Lincor amargo! ¡Perezculpable! ¡De mi desgracia! ¡Dónde voy! ¡Yo siempre te encuentro! ¡Quiero olvidarte! ¡Tú no me dejas! Donde voy yo siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas ¡Oye! ¡Oye! Sigue el ritmo, sigue el sabor Sigue el ritmo, sigue el sabor Sigue el ritmo, sigue el sabor ¡Ooooh! Estamos en dos Sigue, sigue, sigue Ya va a ir a pisar, ya escuchas ¡Chau! ¡Chau, mamá! Ahora vas a llorar ¡Sí! Voy buscando mi destino Por un camino desconocido ¡Nacidado! ¡En el certero de la vida! ¡No! ¡Sí! ¡No te llamo! ¡No te llamo! ¡Ya! ¡Alguien lo concho! ¡Y sus señores, cosas y ganan! ¡Sí, vamos! Si no vas a tomar porque estoy aquí Vente para acá Y voy buscando mi destino Por un camino desconocido Y yo soy otro, tengo hermanito No tengo padres, no tengo madres Ay mamacita, mamita linda Mojedecito habré nacido Hasta llorando en esta vida Sin tu cariño, sin tu consuelo Sordo me vas a dejar Oye Javier Ando Pablito Pancho Voy buscando mi destino Por un camino desconocido No soy un triste huerpamento No tengo padres, no tengo padres Pura selección Ay mamacita, mamita linda Porque destino habré nacido Dale, 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 dale Sin padre, sin madre Sin padre, sin madre Más cuantos no tienen Hermanos menores Qué triste es la vida Sin padre, sin madre Más cuantos no tienen Hermanos menores Ahí ¡Ahí! ¡Vaya! ¡Sí, sí! ¡Ala! ¡Qué bonito! Es el reglito de la super buena oca ¡El Reginto Buenujano! ¡El Reginto Buenujano! ¡El Reginto Buenujano! ¡El Reginto Buenujano! ¡Sí! ¡Ya! ¡La producción es el grado! ¡Abrido Lancho! ¡Sí, duro! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Uh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh. ¡Suscríbete! 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 ¡Calla mucho! ¡Muy besos! ¡Por eso es mi pichu siempre el cañón! ¡Muy besos de amor! ¡Muy besos de amor! ¡Por eso es mi pichu siempre el cañón! ¡Muy bien! ¡Se va a quedarito! ¡Ese pasito va a haber! ¡Dale! ¡Baila! ¡Baila! ¡Beso! ¡Beso! ¡Muy bien negro! ¡Muy bien! ¡Choco rápido! ¡Con quién? ¡Con Padrito Pecho! ¡Con flujo! ¡Y el señor! ¡Súper buena onda! ¡Señora la! ¡Señora la! ¡Señora la! ¡Ey! 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 ¡Suavecito! ¡Despacito! ¡Suavecito! ¡Aire justo! ¡Mírala cómo se mueve! ¡Mírala cómo se mueve! ¡Mírala cómo se mueve! ¡Ya no bailan! ¡Ya no bailan! ¡Ya no bailan! ¡Ya no puede! ¡Se con esta rebala! ¡Mírala! ¡Suscríbete al canal! ¡Con un grupo! ¡Suscríbete al canal! ¡Buena banda! ¡Sólo para ti! ¡Querés ser el color del país! ¡Mañana, mañana, mañana! ¡Mañana, mañana! ¡Mañana, mañana! ¡Mañana, mañana! ¡Sin decirte nada, ni siquiera adiós! ¡Qué cosa, Javier! ¡Sin decirte nada, ni siquiera adiós! ¡Ni siquiera adiós! ¡Desde Bocagua! ¡Mañana! ¡Adiós! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Cíbre! ¡Cobrino Pancho! ¡Pero Ramos! Mañana, 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 mañana Mañana, 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 mañana Dime cerca nada ni siquiera adiós Qué cosa Dime cerca nada ni siquiera adiós Ni siquiera adiós Pasando por Coradora, adiós te diré Pasando por Nazca, adiós te diré Con mi marcalita, adiós te diré Con mi sombrerita, adiós te diré Adiós te diré Qué triste estoy, qué triste estoy Porque mañana me voy Qué alegre estoy Porque te voy a dejar Qué triste estoy Porque mañana me voy Qué alegre estoy Porque te voy a dejar Nos vamos a Cisnamarca el 8 de septiembre Javier Dolor Harbour, orquesta, renguito y orquesta El 8 somos Cisnamarca Y el 16 de septiembre somos buquios lucanos A comer queso duro Queso en carrete Parece rueda Fuentecita, fuentecita ¡Roda! ¿Está lista la semana? ¡Vamos! ¡Vamos! El público tiene la razón señor Gracias a ellos somos lo que somos Tenemos que hacer lo que ellos quieran Y después de por qué no ¡Vamos, Poblito! 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 Pongan la manzanita Encima te parece que me está oro Papá, 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 la vuelta Y ya Y ahora, Javier Rodríguez Y pata, papá, papá Sí Ahora Ya que yo te estoy En los brazos de Naya Cuchanta En los brazos de Nipugiana En la punta de Calvario Guañacitos necesito Guañacitos de Naya Cuchanta Cuando piensan la escena En los brazos de Naya Cuchanta Y ahora Recuerdos y malrecuerdos En los brazos de Naya Cuchanta 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 Y ahora En los brazos de Naya Cuchanta 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 ¡Quinto la carrera! ¡Madrino Gancho! ¡Oye, Smith! ¡Qué duele! ¡Qué build! ¡Juele, juele, juele! ¡Súper puede dos que soltamos! ¡Varo por sí! ¡Tú, señor! ¡Y ahora! ¡Adiós, mayores! ¡Me sigues, me sigues! ¡Vamos, Pablito! ¡Voy buscando mi destino por un camino desconocido! ¡Y ahora! ¡¿Dónde está mi juventud?! ¡La Sumba con la ONG de Javier Valores! ¡Y ahora, pocares! ¡Estamos más de donde mi casa! ¿Qué pasó? ¡Que mire el cielo y la tierra! ¡Salvo al patio de mi casa! ¡Que mire el cielo y la tierra! ¡Vamos! ¡Dónde está mi juventud! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que hace tiempo lo he perdido! ¡Mirame esa tierra! ¡Dónde está mi juventud! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que hace tiempo lo he perdido! ¡Y ahora, pocares! ¡Adiós! 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 Luego el patio de mi casa, mire el cielo y la tierra ¿Dónde está mi juventud? Que hace tiempo lo he perdido ¿Dónde está mi juventud? Que hace tiempo lo he perdido Baila solita, baila nomás, me goza platita, goza nomás La vida se ha hecho para gozar, si no es ahora, ¿cuándo será? Baila chiquita, baila nomás, me goza platita, goza nomás La vida se ha hecho para gozar, si no es ahora, ¿cuándo será? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No sirvemos! La vida es una sola, de esta no hay otra ¿Qué vas a llevar mañana? Lo que has bailado, lo que has tocado, que irá Pablito ¿Y qué más? ¡Pablo tampoco nos va a llevar nada! ¡Y ahora! ¡Ahí! ¡Ey! 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 Y baila chiquito, bailando más, con esta plaquita, gozando más La vida se ha hecho para gozar, si no es ahora, ¿cuándo será? ¡Otra vez! Baila chiquito, bailando más, con esta plaquita, gozando más La vida se ha hecho para gozar, si no es ahora, ¿cuándo será? ¡Ah! La orquesta, reguinta y la rica chicharra, lo vamos a... ¡Ah! ...el 8 de diciembre... ¿Dónde? ...a la tierra de los aguas surquesas, circamarca, peburro... ¡Circa, parca, circa, parca! Luego nos vamos a Pucchio... ...con Aelo Cóndor... ...16, 6, 6... ...más o menos de acuerdo... ...más o menos de acuerdo... ...allá está también... ...Santorio, está de Santorio, está de parranda... ...con Aelo Cierramos... ...señora Nasi... ...y ya la adoraste allá... ...aí... ...aí... ...vámonos y, vámonos y... ...quienes el chocón de la super buena onda... ...ya... ...y tú... ...salía de Lore... ...ahí va, pues... ...cuando... ...ahora sí... ...otra vez... ...otra vez... ...otra vez... ...otra vez... ...otra vez... ...y ahora ojala... ...y eso... ...y dice que te han puesto... ...en el campanario... ...tirando cintura... ...comen tanta cura... ...sí, sí, sí, sí... ...y dice que te han visto... ...en el campanario... ...girando cintura... ...que está en la cintura... ...que está en la cintura... ...que está en la cintura... ...de razón ibas a Villa... ...sábado, domingo... ...parnido... ...parnido, mancho... ...cuando, pábrido... ...esó... ...sonido... ...saldori... ...esó... ...anabuelú... Ya me estoy llorando a solas En la puerta de la iglesia Ya me estoy llorando a solas Ya me estoy llorando a solas En la puerta de la iglesia Ya me estoy llorando a solas Porque yo ya me he casado Ya me estoy llorando a solas Ya me estoy llorando a solas Ya me estoy llorando a solas De tu casa a la que ya yo he perdido mi corbata Solamente por verte A ti mujer barata De tu casa a la que ya yo he perdido mi corbata Solamente por verte Vamos Chachita Casi pierdo mi zapato Ese me falta Pire Ay Casi pierdo ¡Qué bonito, suavecito! ¡Qué bonito! ¡Tengo otra nota, tengo otra nota! ¡Mucho más rápido! ¡Ya! ¡Ya! ¡Roo! ¡Y quién más! ¡Muévete, muévete, 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 muévete! ¡Y tú! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Iba! ¡Iba, Iba, Iba, Iba! ¡A la oro! ¡Muévete, mamá! ¡Es el ramo! ¡Mura conciencia! ¡Sabiduría! ¡Y experiencia! ¡Muévete, Dios mío! ¡Ayúdate, Dios mío! ¡El capo! ¡Fuera sabiduría! ¡Suscríbete!